HANGAR TEJANO Siempre que estamos en el baile Que escucho esta cumbia y empiezan a bailar Siempre que estamos en el baile Que escucho esta cumbia y empiezan a bailar El bajo sexto, el son del acordeón El golpe a la tambora, alegra el corazón El bajo sexto, el son del acordeón El golpe a la tambora, alegra el corazón Los locutores escuchen esta cumbia Le jalan al volumen y empiezan a gritar Los locutores escuchen esta cumbia Le jalan al volumen y empiezan a gritar Sube la radio, no dejen de bailar Escuchen esta cumbia que vamos a tocar Sube la radio, no dejen de bailar Escuchen esta cumbia que vamos a tocar Los locutores escuchen esta cumbia Le jalan al volumen y empiezan a gritar Los locutores escuchen esta cumbia Le jalan al volumen y empiezan a gritar Sube la radio, no dejen de bailar Escuchen esta cumbia que vamos a tocar Sube la radio, no dejen de bailar Escuchen esta cumbia que vamos a tocar Escuchen esta cumbia que vamos a tocar Los locutores escuchen esta cumbia que vamos a tocar Escuchen esta cumbia que vamos a tocar Gracias.